¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Thanos se come todo. No sé quién es este muchacho, pero me han dicho que se come todo, así que vamos a ver si Thanos puede comerse a Rita o Rita asesinará antes a Thanos. Pero antes de empezar el video gente de la caja quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho mucho like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar las redes sociales de mi nieta y ahora sí voy a empezar porque este lugar se está cayendo a pedazos. Nadie piensa en esta pobre anciana que apenas puede moverse fácilmente. ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Ay pisé lava! Disculpen. Bueno, a ver, como les decía gente de la caja, voy a ver quién es este hombre Chanos. Vamos a ver quién es, porque la verdad que se ha hablado demasiado de este hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! A ver, voy a empezar a hacer un cuestionario. A ver. Eh, disculpe señor, ¿ustedes Chanos? Señor, ¿por qué huyen de mí? A ver, ¿ustedes señor? ¿Es Chanos usted? ¡Au! ¡No me empuje! ¡No me empuje señor! ¡Ay! ¡Salí volando! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me morí! ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es ese Chanos? ¿Y por qué salí volando? ¿Y por qué ahora morí calcinada? ¡Ah! Esto no se va a quedar así señor. ¿Y eso qué fue? ¿Qué es esta cosa violeta? Voy a salir a investigar. Rita tiene que investigar esto. A ver, ¿qué me están diciendo? ¡Oh! ¡Otra vez me morí! ¡Ah! ¿Quién es este hombre? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Me volvió a asesinar! Así que... ¡Ah! Ese es el Chanos de quien tanto hablan, ¿eh? Así que usted es el señor malvado que está asesinando a todos, ¿eh? ¡Manos arriba! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Va a morir señor! ¡Va a morir! ¡Ey! ¿Puede volar? ¡Ay! ¡Yo también quiero volar! ¡Ah! ¡Me apuntó y me vio juntito! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¿Es un asesino? A ese señor yo lo voy a asesinar. Les juro a todas las personas de esta ciudad, no teman su perrita, ha llegado. Podré morir mil millones de veces, pero este hombre Chanos va a morir. También va a morir. Voy a poder asesinarlo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, señor maleante? ¡Señor! ¡Ahí está ahí arriba! ¡Venga, que lo mato! ¿Me deja matarlo, por favor? ¡Quiero quedar bien con estos ciudadanos! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez no! Tiene algo en contra mío, me parece, este hombre. ¿Por qué tanta bronca, señor? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No quiero comprar nada! ¡Ciérrenme esto! ¡Uh! ¡Acá volví! A ver, tiene 24.000 de vida todavía. Ojalá yo tuviera 24.000 de vida. A mí me matan en un segundo. ¿Cómo hace este hombre para vivir tanto? La verdad que no lo entiendo, porque se va comiendo a las personas y se ve que eso lo hace como poder seguir viviendo. ¡Señor! ¡Lo voy a asesinar! Solamente eso quiero decirle. No me está dando bolilla, pero recién... ¡Oh! 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 ¡Viene directo a Cierrito! ¡No! ¡No! Por favor, señor, les juro que no le voy a hacer nada malo. ¡Casi me mata! Así que así vamos a quedar, ¿eh? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Casi muero! A ver, ¿podré dispararle? A ver... ¡Sí, sí, sí! ¡Puedo dispararle! ¡Vamos, Rita! ¡A asesinar maleante! Y vas a quedar como una super heroína de toda esta ciudad. ¿Dónde está este hombre? ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Con la construcción nueva! ¡No! ¡Qué asesino! ¡Miren! ¡Destruyó todo el edificio! Y a ver, ¿dónde está este maleante ahora? Ahí está. Está ahí arriba. Así que te crees muy vivo, ¿eh? ¡Já! Por poder asesinar personas. Te voy a decir una cosa, querido. Yo te voy a matar. ¡A ti! ¡Ja, ja! Miren, miren, miren. Ya tiene casi 20.000 de vida. Le estamos sacando un montón de vida. Sí, vamos, que se muere. ¡Vamos! ¡Vamos, Rita! ¡Mátalo! 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 ¡Hasta que él te mate a vos! ¡Uy! ¡Te va a matar! Rita, te va a matar y te vas a morir en cualquier momento. Pero... ¡Me voló el peluquín! ¡Maldito! ¡Muchacho! ¡No, no morí! ¡Pero me voló el peluquín, desgraciado! Vení acá. Te podés meter con todo lo que quieras. Pero con el peluquín de Rita, ¡ja! Nadie se mete. Así que, querido, te quiero decir que sos hombre muerto. Solamente eso. Rita te quiere aclarar. Vamos, 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 vamos. Sí, va a morir. Va a morir, gente de la caja. Lo estoy matando de a poquito. Con todas estas personas lo estamos matando. Pero solamente quiero decirles que yo... Yo me voy a llevar todos los créditos. Rita va a ser la asesina. Se está comiendo un sándwich con personas. ¡Oh, no! Esta persona es peor de lo que yo creía. A ver, está cambiando el mapa porque ya lo destruimos demasiado. ¡Ey! Devuélvanme mi peluquín. ¡Malditos pelonchas! Devolverme mi peluquín. No puede ser. Me dejó sin cabello. ¡Uy! Casi que me muero. No me diste. Casi, casi. Te voy a matar, te voy a matar. Señor Chanos, usted dese por muerto. A ver. A ver, a ver. Ahí lo estoy pudiendo matar. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Mirrita volada! ¡Cauch! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me mató! Aunque sea, volví con mi peluquín. Gracias, señor. Me devolvió mi peluquín. Pero ahora es más curiosa que nunca. Y con ganas de verlo. Muerto, señor pelonchas. ¡Ay, Dios! Lo voy a asesinar. Bueno, falta poquito ya. Faltan 18 mil para poder matar a este señor. Menos. Casi menos. Dios mío. Estoy muy contenta porque Rita va a ser la salvadora de esta gran ciudad. Este señor se va a dar por morir. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ay! Este maldito tiene algo en contra de Rita, me parece. ¿Eh? ¡Ajá! Así que así van a quedar las cosas, ¿eh? Quiero decirle una cosita, señor. No sabe con quién se está metiéndose. Acaba de meter con una persona muy, pero muy poderosa. Y va a ver lo que es capaz de hacer Rita. ¡Sí! ¡Ja! Va a ver lo que es capaz de hacer Rita. Yo ya vi lo que es capaz de hacer. ¿Es todo lo que tiene, señor? ¿Eso es todo lo que tiene? ¡Ajá! No va a poder con Rita esta vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Casi! ¡Me erraste! ¡No me pudiste asesinar! ¡Pobrecito! Pero se ve que creo que me tiene muchísima bronca este hombre. Porque vieron, intenta matarme siempre a mí. ¡Olé! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señor! Tiene 15.000 de vida. Vaya despidiéndose. ¡Adiós! Se va a morir en cualquier momento. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Otra vez, no! ¡Uy, genial! Bueno, ahora sí no me pudo matar. ¡Ja, ja, ja! Quédese quieto, señor, que ya le quedan 14.000 de vida. Rita, en cualquier momento va a saborear la dulce, dulce victoria. ¡Sí, ja, ja! Lo va a poder matar. Se va a morir, señor. ¡Uy! Por suerte no me llevó. Miren cómo quedó todo este lugar. A ver, vamos a seguir intentando asesinarlo. Pero, ¿qué están haciendo las otras personas? Porque no se está moviendo mucho el contador si yo no trato de asesinar, ¿eh? Así que me parece... ¡Oh, no, no! ¡Sándwich, no! ¡Oh, no! ¡Qué rico comer! ¡Qué rico comer sabor a vieja! ¿Qué fue eso? Ah, ¿puede hablar? ¿Puede hablar? Señor Chanos. Señor. No soy Chanos. ¿Y quién sos? Thanos. Bueno, señor Thanos, le quiero decir una cosita nomás. Usted va a morir. ¿Por qué? No huya de mí, no huya de mí. Venga para acá. No te hice nada. Solo te comí en un sándwich, nada más. Me comiste como 20 veces en un sándwich, señor. Nada más. Solamente quiero decirle que... La verdad es que no me gusta para nada lo que usted está haciendo. Otra vez se está comiendo otro sándwich de persona. Va a morir. Tengo hambre. 11.000 de vida nomás. Va a morir, señor. Solamente quiero decirle que va a morir. Lo prometo. Salvaré a esta ciudad, señor Chanos. Le queda 4.000 de vida nomás. Va a ver que lo voy a asesinar en cualquier momento si puedo salir de este lugar. Va a morir, señor. Va a morir. 3.000, le queda nomás. Señor Chanos, ¿qué pasa? ¿Se quedó sin aliento? Le estoy a punto de asesinar. 2.000. 2.000. Se está quedando sin fuerzas, me parece. No, por favor. Soy muy joven para morir. Necesito comer más sándwich. Tiene 1.900. Gente de la calle va a morir. No, por favor, Rita. Por favor, perdóname. Quiero un sándwich, nada más. Vas a morir. Pero que quiere un sándwich, vieja loca. Esta puto va a morir. Pero que quiere un sándwich. Se va a morir. Muere, 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 muere. ¡Murió! Asesiné a Chanos. Asesiné a Chanos. Gente de la caja, no lo puedo creer. Y encima me suplico que no lo asesine. Ay, gente de la caja, estoy tan feliz. Pude asesinar a ese maleante. Su perrita ha cuidado la ciudad y la ha salvado nuevamente. Así que, gente de la caja, me despido con esta super victoria de haber asesinado a Chanos. Y quiero decirle que... ¡Yo soy Chanos! Uy, me están hablando desde el más allá. Pero bueno, gente de la caja, espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentarios y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar las redes sociales de mi nieta. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.